Las palabras por una parte de su creador, de Gassitúa, también de la presidenta de la Fundación Tipo Nuevo, hacen mucho sentido en relación no solamente a la capacidad que tenemos de inaugurar o de estar proveyendo de nueva infraestructura, espacios como Emocion Interactivo Mirador, sino que la necesidad que tenemos de poder preservar aquello que tenemos. Y en ese sentido, esta obra, esta obra cinética, que durante más de 20 años no tuvo mantención, pero que hoy día, desde el Ministerio de la Escultura, las Artes y el Patrimonio, el Museo, la Fundación Tipo Nuevo, nos hacemos parte para poder hacerle la mantención como corresponde y con eso también un homenaje a su creador. Bueno, estoy viendo una tecnología muy interesante, que yo creo que va a tener grandes consejos de esa escultura, porque toda escultura en acero hay que restaurar de parte o la básica 10-15 años. Así que, bienvenida a la tecnología. La escultura es el arte más antiguo, pero vive de las tecnologías más modernas. Y en este caso lo estamos viendo, con la buena demostración. Finalmente. Ahora sí que sí. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.